DJ Otra vez te vas, amada mía Luis por cuando más te quiero, vida mía Llévate mi corazón y en tu alma mi canción y no te olvides jamás de mí y que te tienes que ir amada mía y en tus ojos solo hay melancolía y siempre tan acostumbrado a ti en tu brazo me siento feliz ya no sé lo que escribir sin ti y ahí amario y ahí y ahí DJ, me he oído Sé que te tienes que ir, amada mía DJ, me he oído En tus ojos solo hay, me la colira Siempre acostumbrado a ti En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir sin ti DJ, me he oído Amor mío, dime cuándo volverás No te vayas que nació un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío, bésame después de más Amor mío, dime cuándo volverás No te vayas que nació un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío, bésame después de más No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío, bésame después de más Amor mío, dime cuándo volverás Amor mío, bésame después de más Amor mío, bésame después de más ¡Gracias!